Así como el humo, así me consumo de tu vida lejos aquí en este mundo Silencio que hiere, un sueño despierto, en la medianoche de solo desierto Mis manos desnudas en las escrituras, pronuncia tu nombre llenos de ternura Caminas conmigo en este destino, respiras el aire aquel que respiro Te di la inocencia de tu fantasía, también la locura de tu rebeldía Esos años fueron de andar sin preguntar, y es un recuerdo que no muere nunca Tanta rebeldía y tanto coraje, se me fue muriendo igual que la tarde Caminas conmigo en este destino, respiras el aire aquel que respiro Gracias por ver el video Gracias por ver el video